Bienvenidos al unboxing en fotograma 24 el día de hoy platicaremos de 13 horas los soldados secretos de Benghazi una película que en mi opinión es la única película verdadera de michael bay y bueno como siempre recuerden que en la caja de la descripción les dejo los links de amazon por si desean comprar esta película y si utilizan esos links estarían apoyando al canal de fotograma 24 sin costo extra y bueno pues comencemos con el unboxing como pueden ver en la parte superior tenemos el logotipo de 4k ultra hd después tenemos que incluye en cuestión de discos que en este caso se me hace bastante extraño que solamente incluya la versión en 4k y la versión digital no incluye un blu-ray luego tenemos la portada y tenemos el logotipo de hdr en el lomo tenemos el logotipo de paramount pictures el logotipo de 13 horas y para finalizar el logotipo de ultra hd blu-ray en la contraportada tenemos la cita de un crítico algunas imágenes de la película una pequeña sinopsis que incluyen características especiales que incluyen características técnicas y los típicos logotipos y bueno pues vamos a quitar el cartoncillo para que puedan ver cómo es por dentro la caja realmente las dos portadas son prácticamente las mismas y la contraportada cambia un poquito la disposición de la sinopsis pero prácticamente son los mismos elementos yo no diría que el cartoncillo es sumamente especial si tiene algunos segmentos que son brillosos pero no tienen ningún tipo de relieve simplemente está bien y ojo yo pedí esta película hace como tres semanas y todavía me incluyó un slipcover lo cual me sorprendió porque normalmente después de cierto tiempo ya solamente te mandan la caja de plástico pero bueno me gustó que incluyer el slipcover aunque no sienta que es demasiado especial y bueno pues vamos a abrir la caja de plástico para que puedan ver cómo es por dentro y pues es el mismo caso de otros títulos de paramount pictures como misión imposible que el disco del blu-ray normal es azul con letras brillosas y el disco en 4k es un color sólido con el logotipo de la película y el logotipo de 4k ultra hd no hay nada de especial en este aspecto pero donde si hay algo muy especial es en su hdr y en su sonido de lo que platicaremos a continuación y pues bueno la mayor parte de cinéfilos que ve todo tipo de cine desde cine de arte hasta cine completamente comercial estamos de acuerdo en que michael bay no es un gran director yo diría que sus mejores intentos de hacer películas tal vez es pearl harbor la primera película de transformers y 13 horas que ésta si se siente como una buena película pero algo que nadie puede discutir acerca de michael bay es que es un director con mucho estilo y que es sumamente visual y aquí en la versión en 4k con hdr de los soldados secretos realmente obtenemos una gran calidad de imagen que refleja perfectamente esa cualidad que tiene este director lo primero que obviamente van a notar son esas tomas que están un poquito inclinadas y al mismo tiempo tenemos un destello de luz de color azul como muy estilo jj abrams pero aquí con el hdr esos brillos o esos flares que suceden en los lentes de las cámaras se ven bastante bonitos se ven mucho más llamativos de lo que se vería en un blu-ray normal pero aquí lo más impactante sucede ya cuando los soldados están tratando de defender sus bases porque ya empieza a caer la noche y cuando todo está totalmente oscuro y vemos que están incendiando los edificios podemos ver que esta película tiene un rango dinámico sumamente amplio pero normalmente en una película podemos notar que el hdr tiene momentos sumamente brillosos y otros momentos sumamente oscuros pero rara vez en muy pocas películas podemos ver ambos elementos al mismo tiempo y en esta película obtenemos justamente eso como es de noche obtenemos lo negro de los jardines que no están iluminados y al mismo tiempo obtenemos las llamas que están en la misma toma entonces podemos ver como uno no afecta al otro eso es algo que no se podía lograr en un blu-ray normal con sdr normalmente en sdr el nivel de brillo o el rango dinámico se iba moviendo dependiendo de lo que había en la imagen si una imagen era sumamente brillosa todo el rango dinámico se elevaba para poder cumplir con ese brillo alto y las sombras se podían ver un poco grisáceas pero como teníamos ese brillo alto esos negros seguían pareciendo negros aunque ya no lo eran y cuando había una escena oscura pues el rango dinámico bajaba para poder resolver los detalles de la parte más baja del rango entonces los brillos no eran tan altos siempre era como un compromiso entre el mayor brillo y las escenas más oscuras con hdr podemos tener las dos cosas al mismo tiempo y como les digo en esta película podemos verlo perfectamente en el monitor forma de onda que están viendo en este momento pueden ver que los niveles de brillo de esta cinta superan constantemente la línea que tengo puesta a 200 nits esa línea a 200 nits marca la diferencia entre sdr y hdr por abajo de esa línea podríamos decir que es el brillo o la luminancia que podríamos obtener con un blu-ray normal pero cuando una película supera esa línea blanca ya estamos obteniendo niveles de brillo de hdr que es una de las características principales de este formato y pues la verdad es una película que vale mucho la pena si lo que tú quieres es una buena historia momentos de mucha acción de mucho suspenso y que al mismo tiempo te ofrezcan una gran imagen yo creo que esta es una edición que tienen que tener si les gusta el hdr en cuestión de impacto ahora en cuestión de sonido pues esta película incluye una mezcla en dolby atmos y en todo momento es muy dinámica impresionante el subwoofer está muy activo pero a mí lo que más me llamó la atención fueron los disparos hay disparos que se escuchan sumamente agudos y sumamente detallados no hay algún momento que yo diga ok aquí mejoraron para cine en casa la mezcla de sonido o sea que le redujeron los agudos no aquí si tenemos una mezcla muy similar a la mezcla de cine entonces si lo que esperan es una mezcla de sonido que sea muy impactante y que ponga a trabajar sus sistemas de cine en casa esta es una película ideal para demostrar el hdr en sus casas obviamente esta película no es como Godzilla king of the monsters que hay escenas sumamente oscuras y escenas sumamente brillosas no aquí es un rango dinámico amplio pero no diría que lleva al límite al hdr simplemente lo mantiene en niveles bastante decentes donde el gusto todavía sigue siendo bastante perceptible si quieres saber a fondo qué es el hdr de este lado te dejo un vídeo sugerido donde explico paso a paso el nuevo formato no olvides suscribirte a fotograma 24 para más unboxings como éste y todo acerca del mundo del cine si quieres enterarte de cada vez que subo un nuevo vídeo activa la campanita y selecciona todas soy david arce y nos vemos la próxima